Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, tenemos un nuevo icono moments en la sección de SBCs que honestamente cuando vi la filtración me imaginé que no mucha gente le iba a emocionar, a mi personalmente me gusta mucho Butragueño, pero viendo el precio que tiene la verdad es que me parece un SBC que puede ser atractivo para más personas de las que yo pensé que iba a llamar la atención este Butragueño. Bueno, cuesta 450k con todas las mejoras que sacó EA y el día de hoy es una carta que ahora sí es estúpidamente crafteable y les puedo decir con base a la carta Prime que lo tuve mucho tiempo y lo usé bastante tiempo por eso es que me gusta, que es un jugador bastante efectivo a pesar de tener un detalle muy importante. ¿Qué nos ofrece este Butragueño? Tenemos un 68 de estatura que es una presencia física que le beneficia muchísimo en el tema del regate, hay movilidad de este Butragueño, Work Rates medio en ofensivo, bajo en defensivo, que les puedo decir que no son tanto problema con Butragueño, al menos si me baso en la carta Prime que debería tener los mismos Work Rates, 3 estrellas de filigranas que es el detalle importante que tiene este Butragueño, bien compensado por la 5 de pierna débil, pero sí puedo llegar a entender que a mucha gente le cause ruido esas 3 de skills y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Butragueño? Es una carta súper, súper completa con el estilo de química de básico, es un jugador que tiene un poco de todo a excepción del tema físico, que nunca ha destacado en este apartado. Vamos primero con el regate, la movilidad es brutal, triple 93 en agilidad, balance y reacciones, 94 muy bueno de compostura y 95 de regates para este Butragueño y una distribución que a mí me sorprendió con la carta Prime en esta ocasión todavía mejor, 93 altísimo de división, muy bueno 89 en pase corto y 89 de curva, que me hubiera gustado que fuera un poquito más alto. Excelente ritmo de 95 casi parejo, lo cual es positivo y se aprovecha bien el estilo de química de básico, pero el tema más fuerte de Butragueño es el tema del tiro, 98 casi perfecto de remates, 95 en posicionamiento ofensivo y 91 de potencia de tiro. Rápidamente el tema físico, nada importante, 67 de fuerza y 55 de agresividad. Rasgos para este Butragueño, tenemos tiro colocado y regatedor técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Emilio Butragueño Moments de 93 puede llegar a ser una carta que valga la pena considerar en esta etapa final del juego o si es mejor destinar esas 400 mil monedas en un SBC que no sea de cono, por ejemplo este carrasco metamorfo. Y bueno gente, ¿qué opino de este Emilio Butragueño Moments de 93? Una carta que a mí me gusta mucho esta temporada, lo digo porque la versión Prime lo tuve mucho tiempo, lo usé bastante tiempo también en mi cuenta. Es un jugador que tiene cosas muy positivas, aunque también tiene detalles muy muy marcados y de hecho voy a empezar diciendo esto. A pesar de que a mí me gustó esta carta de Butragueño, es un jugador que tiene limitantes pues marcadas, muy muy marcadas y va a ser un jugador que a estas alturas del juego, para muchas personas no va a ser mejor que otras cartas y es totalmente entendible. Principalmente esa limitante de las 3 de skills, entiendo que le pueda empezar a muchas personas de la comunidad, sobre todo personas que están demasiado acostumbradas a utilizar las 5 de skills. Ahora, ¿esto significa que Butragueño es malo? Para nada, a mí me gustó bastante, como dije anteriormente. Gente, los tiros colocados de Butragueño son una maldita barbaridad, de verdad son loquísimos. Van a ver varios goles de tiros colocados de larga distancia con este Butragueño. La gran mayoría en la jugada de tiro de esquina que están viendo o que vieron en el clip pasado. Pero no solamente es un jugador que es muy killer, porque el tiro de este Butragueño es letal, muy 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 letal, sino que también es un jugador muy completo en sentido de ataque, o sea, pasa bien el balón, de hecho muy muy bien. Regatea delicioso, que es muy fácil utilizarlo, es bastante rápido y también en la definición es bastante bastante letal. Vamos rápidamente apartado por apartado con este Butragueño. Apartado número 1, el ritmo. Yo lo utilicé con un estilo de química de básico y les puedo decir que no hay ningún problema con básico. Con este jugador, lo voy a poner en Elite 3, lo digo una vez, tiene esa limitante muy marcada de las 3 de skills. Y para esa categoría, la verdad es que no podría, no me voy a poner tan 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 exigente como con otras cartas tipo... No sé, hay algún jugador con 95 de ritmo que le habrá puesto 9, no recuerdo cuál. Pero recientemente hubo un jugador así. No me pongo tan exigente con este Butragueño, además de que aprovecha muy bien los espacios. Ayuda mucho la agilidad y el balance que tiene este jugador porque hace que se perciba todavía más rápido. Básico está bien, no es necesario ponerle halcón en mi opinión. Apartado número 2, el regate. El regate con stick izquierdo de este Butragueño es muy destacado desde la versión Prime. O sea, es un jugador muy a la venyeder, ¿no? Chiquito, centro de gravedad bajo, fluido, 2-3 giros rápidos, una finta con cuadrado y X y ya estás libre para hacer un tiro. Pero si bien tienes el detalle de la pierna débil, el regate con stick izquierdo la verdad es que compone demasiado el tema de regate con este Butragueño. Y también hay que recordar que si hay una razón por la cual la voy a poner en élite 3 a esta carta es por el tema de las skills. Así que en esta categoría la verdad es que no le veo ningún pero al regate de este Butragueño. Aunque hay que decir que va a haber ciertas situaciones donde, por ejemplo, digas aquí si hubiera hecho un verbaspin, aquí me hubiera resuelto. Cosa que no puedes hacer con esta carta de Butragueño. El tiro. Riquísimo el tiro de este Butragueño. De hecho la versión Prime era un jugador que ya le pegaba muy bien. Pero sí noto una mejora con esta versión Moments. Sobre todo en la compostura. Lo noto todavía más constante que la versión Prime. Y es un jugador que con esas 5 estrellas de pierna débil y esos stats de definición. Mete goles en muchísimos ángulos o contextos diferentes. Por ahí van a ver un tiro que fue como una media volea con este Butragueño de primera tras un pase filtrado. Creo que era de Carrasco. Muy bueno. Y repito, también tienes otros recursos como lo es el tiro colocado. Que yo viendo el tiro larga distancia y la curva de este Butragueño no esperaba que fuera tan bueno. Y la verdad es que sí fue una muy grata sorpresa para mí. No hay nada que pedirle más en el tiro a este Butragueño. Es el punto más fuerte de este jugador. Y como dije anteriormente, me gusta mucho que también el pase es bastante bueno. No lo utilizaría como MSO, pero como delantero extremo o delantero extremo, perdón. No podríamos pedirle mucho más a la distribución de este Butragueño. La verdad es que es bastante, bastante buena. Otro gol de tiro colocado, por cierto. Por último, hablando del tema físico, nada especial. Yo sé que la carta marca creo que es un 74 o 75 de físico. Y sí, es un jugador pues flojito físicamente. Por debajo del promedio, vamos a decirlo así, definitivamente. Definitivamente, aunque como jugadores, como con jugadores, como Benjeder, perdón. Es tan bueno en el regate de stick izquierdo que realmente no hay tanto problema con el tema de la fuerza. Porque es difícil quitarle el balón a este Butragueño de lo bien que se mueve. Ahora la pregunta del millón. ¿Es un SSC que valga la pena hacer? Si te interesa una carta de Butra, sí. Si te gustan las cartas de Butra, definitivamente. A mí sí me gustan. A mí me gustaría hacerme este Butragueño sin ninguna oda. Pero si buscas meramente lo mejor calidad-precio o lo más meta del juego. Creo que ese tema de las skills es un limitante importante. Como para recomendar hacer un SSC de 450k. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Emilio Butragueño Moments de 93. Gente, es una carta que a mí me gustó mucho. Yo he disfrutado la carta Prime durante un buen rato de la temporada. La verdad, es un perfil de jugador que si bien no es ese perfil de jugador que yo busque necesariamente en el mercado o en un SBC. Cuando lo utilizo, lo disfruto mucho. Y creo que esta es la mejor manera de describir o de resumir si recomiendo no a este Butragueño. Tienes que buscarlo. O sea, si tú buscas el perfil Butra, el perfil Ben Yedder en tu equipo. ¿Quieres una definición letal? ¿Quieres craftear algo, algún icono? La verdad es que no lo veo mal. O sea, la calidad que obtienes está bien. El rendimiento que obtienes es decente para lo que pagas. Pero ese es el problema. Tienes que buscar este perfil de Butragueño. ¿Cuántas personas van a estar dispuestos a sacrificar las skills para buscar el perfil de este jugador? Pues no lo sé. Probablemente sean, no voy a decir que muy, muy poquitas. Porque tampoco considero que sea un jugador de un nicho muy reducido. Pero definitivamente es más común que veas a alguien interesado por un Carrasco metamorfo que con un Butragueño. Por ponerles un ejemplo. Le pongo la categoría de la IT3. Ya lo expliqué por qué. La limitante de las skills es una limitante importante. Sobre todo a un nivel muy, muy alto. Va a haber gente que a fuerzas necesite las cuatro skills mínimo y se entiende. Pero le pongo un rendimiento muy alto de 96 en esta categoría. A mí la verdad me encantó este Butragueño. Y es un jugador muy letal. Tiene mucho gol a pesar de tener esa limitante. Y es muy completo. Calidad-precio, como dije anteriormente. Es un calidad-precio más o menos decente si buscas este perfil de jugador. Por más decente que sea el calidad-precio y si no lo buscas, no lo hagas. Consta que ya lo dije. Y si tú lo quieres tomar en cuenta o no. O si no pusiste atención y vas a decir que te lo recomiendo. Pues ya es tu problema. Pero ya lo acabo de decir. Apartados individuales para este Butragueño. Gente, un jugador muy a la Benyeder. Ritmo, regate y tiro. Dieces para este jugador. No se le puede pedir mucho más a esta carta de Butragueño en estos sentidos. Sí, tienes las 3 de skills. Pero es que es tan bueno el regate de stick izquierdo. Que la verdad no hay ningún problema. Si es que estás acostumbrado a utilizar este tipo de cartas. O si es que no estás tan acostumbrado a utilizar mínimo 4 skills en tus jugadores. El ritmo me encantó. Es muy desequilibrante. Con básico se siente brutal. Y el tiro, no mucho que agregar. Creo que la compostura, el boost de más 5. Se le nota muy bien en la cancha. O sea, la distribución es un muy buen 9. No se dejen engañar por ese 83 de face stat. Porque en un delantero extremo. Que los stats más importantes son visión y pase corto. Lo hace bastante bien. Y también mencionar que la curva me sorprendió. Y por último, físicamente un 7. Normal. Es un jugador que está por debajo del promedio en el tema físico definitivamente. Y no es un jugador que sea para disputar balones físicos. Entonces, no. O procuraría no ponerlo en ese tipo de escenarios. No juego aéreo a pesar de que tiene buen salto. La verdad es que no creo que sea tan bueno este butragueño. La mejor manera de describir a este butragueño moments de 93. Es que es una carta que a mí personalmente me gustó mucho. Butragueño esta temporada es una carta que me parece. No voy a decir. Bueno, sí lo voy a decir. Infralorada. Pero es una carta de nicho, ¿no? O sea, siendo una carta de un nicho medio raro. Es infralorado. Es muy bueno desde la versión prime. En esta versión moments a mí me gustó. Pero sí tengo que decir que es un jugador que tú tienes que buscar. Si no buscas una carta de butragueño. Creo que hay jugadores con mejor calidad-precio definitivamente que este jugador. Aunque si te gustan las cartas de butra. O si buscas un jugador de este perfil. No utilizas tanto las skills. La verdad es que el precio me parece decente. Porque la carta tiene una calidad muy muy buena. En ritmo, en regate y en tiro. Si les gustó este video, no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, ya subí la review de Carrasco. En el canal está disponible la versión de MSO. La versión de Extremo probablemente se venga la review mañana. Todas las demás reviews de jugadores de mercado. Ya las tengo preparadas. Ya es cuestión nada más de programarlas y subirlas. Así que pendientes con esos videos. Y también les recuerdo que hago directos en Twitch a la sítima de la tardora México. Los vídeos forman parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Y de las redes sociales de Essential Gaming en la descripción de este video. Por el vídeo, es fría todo. Y nos vemos en el próximo video.